¿No se donde esta? 40 euros 80 monedas ¡Vámonos! Como el otro se le ranio, 120 millos en un jeky ¡Woo! ¡Napley! ¡Woo! ¡Bálvaro! ¡Venga, Loon! ¡Venga, Loon! ¡Bálvaro! ¡Ah, madre! ¡Del piso, madre! ¡Venga! ¡Venga, Papi James! ¡Venga, Papi James! ¡El mejor! ¡Vamos allá, loco! ¡Dale, Monet, loco! ¡Va a tener que dar! ¡Ven al otro! ¡Lago yo te quiero quitar tu dinero! ¡No te queremos quitar el dinero, viejito! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Pourlo escuchamos! ¡Pourlo escuchamos! ¡R totta! ¡Venga! En la mamá le vi